Música Bueno, para mí es un honor estar presente en esta tarde y conjuntamente con ustedes, pues ya entregar una obra que, como ustedes lo han manifestado, ha sido ansiada por muchos años y que el día de hoy, pues prácticamente se hace una realidad, pero hay que destacar que se lo ha hecho gracias al apoyo de ustedes. Eso es fundamental, es muy importante la participación de la ciudadanía, el trabajar en unidad, en trabajar entre todas las instituciones, en trabajar de la mano, tanto la ciudadanía como el municipio de Catamayo. Yo creo que así lograremos muchas cosas más. Y lo más importante, destacar que la ciudadanía del Cantón Catamayo está confiando en esta nueva administración. Y ustedes con ese aporte que dieron para que se pueda hacer lo que es el alcantarillado para el sector, eso nos motiva a nosotros a seguir trabajando, a seguir luchando, porque estamos convencidos que lo lograremos siempre con la colaboración y el apoyo de la comunidad. Quiero agradecerles más bien a ustedes por ese apoyo que están brindando a esta municipalidad. El compromiso continúa. De aquí, pues nos proyectamos a lo que serán las aceras y gorditos. Y luego, pues el asfalto de las vidas. Y sigamos trabajando de esta manera, comunidad municipal. Agradecerles, pues también a ustedes por la invitación en esta tarde para compartir la alegría de poder entregar esta obra que es de ustedes, que es para ustedes y sobre todo que se ha logrado con el apoyo de la comunidad. Muchísimas gracias. Para agradecerle a usted, señora alcaldesa, con mucho gusto y con mucho cariño, porque la decimos mucho. A usted, ingeniero de obras públicas, ingeniero de agua, su esposa, los demás acompañantes que le acompañan. Soy una persona muy agradecida, como dijo la señora Cobos, a nombre de todos los que recibimos este trabajo que nos hicieron, las acometidas de nuestras viviendas que no teníamos y sufriamos por eso. Quiero agradecerle de todo corazón, porque esta obra la hemos venido solicitando hace años y nunca se nos ha cumplido. Y ahora sí, pues con todo el agradecimiento que tenemos todos los del barrio, no solo yo, sino toditos, que hemos llegado por ti y alcanzar esta obra tan buena para nosotros, ¿no? Porque ya le digo que nosotros le hemos podido conseguir esto años y años. O sea, yo tengo un disposito ya a tiempos, no viví aquí, pero con todo. O sea, yo le quiero agradecer de todo corazón a usted y a todos los que nos han dado esta buena colaboración por nosotros. Y así queremos comprometerle para ver si seguimos haciendo las heredas o lo que es lo que nos falta, ¿no? Para que vea mejor aspecto a la calle y al pueblo mismo.